El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente ya, no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. ¡Ay, ricota! Hoy resulta que es lo mismo, ser derecho que traigo, ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Bravo! Vos sabés de que estos tangos realmente me llenan el alma, ¿viste? Así veo, además que usted cada día canta mejor y yo hasta creí que estaba escuchando hablar de él. Pará un poco, piba, perdoname, pero ese Julito Sosa, no me vengá acá a mezclar los artistas. Yo sé que vos tenés unas inculturas, pero descomunal respecto al tango. No, 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 a mí me encanta. Pero ese era Julio Sosa. ¿Ese era qué? Julio Sosa. ¿Julio Sosa? No era Carlitos Gardel. Ah, yo pensé. Julio Sosa. Ah, bueno, me equivoqué, pues. Es que usted como siempre canta, Gardel. Y bueno, siempre hay que cambiar. Ah, ya. Oiga, ¿y qué me cuenta? Ah, esta gente. Y bueno, cantámonos, ¿cierto? Siempre el laburo, la vieja, el Boca Junior, y la cosa viene siempre, igual. Ay, miren, chumete, gumito. ¿Qué pasó? Pará, pibe, ¿qué te pasa? Ah, ya, 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 ya. ¿Qué pasó? A ver, cuente. ¿Qué pasó? Es que estábamos jugando. ¿Ya? Y yo hice eso, una cortenita en el brazo. Ah, pero, pero, chumito. Pero, pero estos pibes, estos pibes están como locos, ¿viste? Ay, bueno, es que son niños y juegan, y se asientan un poco. Pero lo importante es ser fuerte en estos casos. A ver. ¡Mostrame la herida, pibe! Mira. Ay, pobrecito. Ah, pero, pero, ricota, ¿cómo se va a desmayar eso ya, el colmo? Oiga. ¡Halo! ¡Yupo! ¡Ricota! ¡Halo! ¡Ay, tímido! Hola. ¿Cómo estás tú? Bien. Estaba leyendo la revista y justo vi que el gumito y el chumito se cayó. Y les traje este pañuelito para que sane la herida. Ay, gracias. Te pasaste, tímido, lindos. ¡Y nadie me va a entender! Ya, oiga, despiértese. Oiga, ya, lo vamos a curar entonces. ¡Mire, pobrecito! Oiga, ricota, se pasó. Hay que tener cuidado cuando uno juega. Oiga, despiértese. Pero, piba, vos sabés que no, no. Usted no hay que... Oiga, ya, niños, ustedes están ahora burlando de ricota. Es que no puedo ver estas cosas. Me impresionan, viste. Yo soy muy macho, pero estas cosas me impresionan. Yo diría que es macho menos nomás, oiga, porque tiene una herida realmente chiquitita. Es muy grave la herida que tiene. No puedo ver la sangre, piba, perdóname. Perdóname, no puedo ser fuerte en esto. Bueno, entonces no la mire y yo voy a curar a chumito para que no le siga sangrando. Me siento mal, voy a ir a tomar un vaso de agua. A ver, ya, bueno, vaya, pase nomás, pero no siga mirando. Se pasó, ricota, ya, a ver, venga. Ahí, ¿ya? Ahí sí. Ya. Sana, sana, putito de gana. Sí, tengan más cuidado, niños. Lo que te dije por la mañana. Ay, que me siento. Sí, pero mira que me siento pálido y me siento tan mal. Ya, ya, ya. Ya, niños. Ya lo tenemos, no, niños. Ya, saben que voy a tener que ir a buscar un parche purita entonces para taparle la herida, para que ricota no se siga desmayando. Ya. Oiga, ya. Ya. Ya, niños. Ya, nunca más, nunca más. Ya, nunca más, ¿sí? ¿Sí? ¡Nunca más! ¿Verdad? ¡Nunca más! Miren, el pobre ricota ya no da más de tantos tamaños No voy a mirar para allá No voy a mirar Oiga, sí, porque además Es el colmo Oiga, bueno, ¿y cómo estás tú? Pero ven, pasa Mejor yo me voy porque ya los curillas Ya, pero tímido Chao, chao ¿Tú me puedes traer un parche curita entonces? Ya, 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 ya Ya niños, ven Uy, ellos son cobardes Sí, se pasaron, ¿ah? Ya, ricota, usted sigue Ya, yo lo invito a la página 29 Chumito y Chumito están atentando con mi salud Sí, así lo veo Y vivieron felices durante mucho, mucho tiempo Es muy interesante A ver, a ver Alí va a bailos 40 ladrones Es muy bello ese cuento Este es interesante Niños estaban ahí Estaba leyendo un libro Este se llama Viaje al centro de la tierra Y yo no sé qué pasa con la juventud ahora Que uno no lee Y es muy entretenido Y uno aprende muchas cosas leyendo Miren, en este libro En este libro del viaje al centro de la tierra Se pueden imaginar muchas cosas Por ejemplo Eh... Había un investigador Señor bibliotecario Ah... Hola Mijita, ¿cómo estás? Bien Estaba solito junto a los niños Ah, sabe que yo justo necesitaba conversar con usted Sí, dígame Lo que pasa es que necesito una información muy importante Ya... Y que nos atañe a todos nosotros Ya... Y adivine qué Ah, información importante Que nos involucra a todos nosotros Ya... Ya sé ¿Qué? La filosofía de los mundos experimentales No No No, algo mucho más simple y cotidiano Ah, más simple Que tiene que ver con la sangre y con la piel Ah, la investigación científica de los cuerpos humanos Eh... No No, tanto ¿Qué podría ser? Sobre... La verdad es que yo quiero saber sobre el proceso de la cicatrización Ah... De la cicatrización Claro De las heridas Es muy bello y sencillo Ajá Usted me podría explicar y a los niños también Mira, lo vamos a explicar con un libro Con un libro, ¿pero cómo? Cuando uno se hace una herida Supongamos que el niño está patinando y se hace una herida en la rodilla Y cuando se hace una herida en la rodilla La piel se abre Sí Se abre Claro Y de ahí empieza la sangre Inmediatamente el cerebro manda un mensaje Y dice que hay que poner un tapón Y pone el tapón Ajá Eso se llama proceso de coagulación ¿Me entiendes tú? Sí, claro Luego viene una lucha, una guerra infernal ¿Una guerra? Entre los microbios y la infección Ajá Sí Los glóbulos blancos atacan porque son nuestros amigos Y ayudan a que esta cicatrización se cierre Y así la piel vuelve a su normalidad Y finalmente todos podemos correr y jugar Oiga, qué simple Es muy simple y bello Qué bien, me gustó como lo explicó ¿Te das cuenta que los niños no tienen que rasparse la costrita? Porque si no la guerra de los microbios y los glóbulos va a ser eterna y nunca se van a poder sacar No, y además que el problema es que de todas maneras esa nueva piel no es tan resistente como la anterior, ¿verdad? Muy bien Sí, es menos flexible y se rompe así de fácil como esta hoja de papel Sí, es muy delicada Tienen que tener mucho cuidado Sí, ¿verdad? ¿Me saqué un 7? Sí Ya, ponga Una estrellita, a ver Pero aquí se me va a borrar pues Ay, no se lave la mano No, 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 tiene que lavarse porque para así que los microbios no hacen tan efecto Bueno, me voy a llevar mi estrellita y la voy a estampar en un cuadro Sí Niños, no se vayan a moverme ahí, volvemos aquí Ya, eh Mira